¡Hola, amigas y amigos! Espero que estén muy bien. Les quiero contar que hace un tiempo vengo pensando en algo. Que me encantaría hacer algo importante. Ayudar de alguna manera. Y estaba pensando en algo. ¡Gobernar! ¡Sí! Podría ser presidente. Suena genial, ¿verdad? ¿Ustedes han sido presidentes de su curso? Yo una vez fui presidente de mi curso. Y era entretenido porque representaba las distintas ideas de todos mis compañeros. Ahora estoy pensando en algo aún mucho más importante. ¿Ustedes creen que lo haría bien? Yo creo que sí. Pero no se me ocurre qué tipo de gobernante podría ser. Los invito a investigar conmigo para que me ayuden luego a decidir cómo lo vamos a hacer. Iré por mi traje de robano para iniciar esta aventura. Soy Chester y esto es ¡Apréndote! Hola, ¿cómo me veo? Estoy listo para que empecemos a investigar. Ya estoy con mi traje de romano. Yo me acuerdo que en Roma hace muchos siglos atrás tuvieron tres tipos de gobierno. Quizás por ahí puedo encontrar algo que me guste. Primero, los romanos tuvieron reyes. Me encantaría hacer uno. Fueron los que fundaron esta gran civilización. ¿Cómo me vería de rey? ¿Les cuento algo? Hoy en día todavía existen los reyes. ¿No me creen? Es verdad. No son como los antiguos reyes romanos. Pero aún hay países que tienen monarquía. Es decir, hay reyes. Como por ejemplo, en España, Inglaterra, o Tailandia. Ahí tenemos una opción. Convertirme en rey. Pero no me sirve. Porque en Chile no hay monarquía. Tenemos un presidente. O sea, no existen los reyes. Entonces, ¿qué otra cosa podría ser? Los romanos fueron los que inventaron el concepto de república. Que viene de res pública. Que significa la cosa pública. Es decir, todo lo que tenía que ver con los asuntos del pueblo. Lo mejor de todo esto es que hoy en día aún se usa este concepto. Nuestro país, Chile, es una república. ¡Claro que sí! Le llamamos República de Chile. Gracias a los romanos que inventaron este concepto. Pero ¿quiénes mandaban en la república en Roma? En la república romana, los que gobernaban eran los senadores. ¿Les suena esa palabra? ¡Claro! A mí también. Nosotros en Chile también tenemos senadores hoy en día. Podría ser una posibilidad ser un senador. Pero veamos qué más hay. ¡Miren esto! Los romanos, después de varios siglos, en el siglo I a.C., se convirtieron en un imperio. Es decir, gobernaron una gran extensión de tierra. Y su principal figura era el emperador. Me encantaría ser emperador. Pero hoy en día ya no hay emperadores. Así que tendré que pensar en otra cosa. Me encantó entender que muchas cosas de la política de hoy vienen de esta gran civilización romana. Pero aún no encuentro algo que calce conmigo en lo que quiero. Veamos qué nos dicen los griegos. Ya que eran tan sabios y tenían filósofos que eran increíbles. Niños, ¿se acuerdan que los griegos vivían en ciudades-estado? ¡Una como esta! ¡Claro! Eso lo vimos. Se llamaban polis. Y como ustedes ya saben, de ahí viene la palabra política. Hemos aprendido tantas cosas. ¿Cómo me veo? Así se vestían los griegos. ¿Se acuerdan? Estoy listo para contarles algunas cosas. En las polis de Atenas, ¿se acuerdan que tenían ese edificio tan lindo que se llamaba Acrópolis? Sí, bueno, ahí, en ese mismo lugar, en el siglo V a.C., surgió la democracia. Este concepto lo inventó un personaje llamado Pericles. Y se refiere a que los ciudadanos griegos se juntaban en la asamblea para decidir los asuntos de las polis. Hoy en Chile, ¿qué sistema tenemos? Muy bien, la democracia. ¡Claro que sí! Es nuestro sistema de gobierno. Pero es muy distinto al de los griegos. Ya que, por ejemplo, en ese tiempo, las mujeres no tenían derecho a voto. Y no podían participar de las asambleas. Y la verdad, yo creo que todos tenemos ese derecho. ¡Todos somos iguales! Me encantó entender que muchas cosas de nuestro sistema político actual vienen del legado de los griegos y los romanos. Debe haber sido fantástico haber sido un senador o un emperador en esa época. O haber incluso participado en las asambleas democráticas en Atenas. Lo pensé mejor y me presentaré para presidente de la Junta de Vecinos. Desde ahí, podré ejercer la democracia y también ayudar en mi barrio. Muchas gracias, amigos, por acompañarme en esta tan difícil decisión. Los tengo que dejar porque hoy soy el presidente de la Junta de Vecinos. Tengo mucho trabajo y me está llamando una vecina para que le ayude a organizar los talleres de los adultos mayores. Y gracias a nuestros amigos griegos y romanos por habernos dejado estos grandes legados políticos. Amigos, ustedes también pueden buscar más formas de ayudar a su comunidad. Y repasar estas materias en su libro de Historia y Ciencias Sociales. Soy Chester. ¡Me despido! Esto fue Aprendo TV. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!